Música ¿Cómo están amigos de Lensa Lima? Lensa Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo, todo en uno disfruta la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que te permiten tener las sensaciones de la más alta calidad. AOC, la mejor combinación flexible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Comencemos con el triunfo de Alianza en calidad visitante 1-0 contra Alianza Atlético de Suyana. Un encuentro que estuvo bajo las órdenes de Luis Garay, que significó para el equipo de Roberto Mosquera un buen arranque del torneo clausura. Las alineaciones, Suyana con Carranza, López, Calderón, Rivas, Rabanal, el reemplazado por Adrián Sem, Tare Carranza, porque el arquero ustedes saben que es el argentino Carranza. Valencia, Valencia, reemplazado por Santa Cruz, Uribe, Mayuri, luego entró Aguirre, Vélez, Aponzá, el técnico Romerano. Alianza Lima lo hizo con Forsay, Uribe, Araujo, Ibañez, Duclos, Vilches, Atoche, Mimbelas, reemplazado por Pando, Larrauri, luego entró Bazán, Landauri, reemplazado por Manco y Pajoy. El gol de la victoria fue en el minuto 33, una buena acción de Mimbelas, que recuperó una pelota, se la jugó a Landauri, sacó el centro y ante el rebote del arquero Carranza, del arquero argentino Carranza, apareció Pierre Larrauri para poner el 1 a 0 en el minuto 33, el gol de la victoria. Los dos equipos tuvieron oportunidades, pudo ser incluso ningún marcador más amplio que tuvimos en el estadio de Suyana, pero al final Alianza consigue una victoria importantísima que le permite estar segundo en el puntaje acumulado, segundo acercándose al Universitario de Deportes que perdió en esta fecha contra Ayacucho Fútbol Club. Cebichería, La Gran Concha, lo mejor en pescados y mariscos, te esperen Federico Barreto, 2-5-9, Balconcío, la victoria, atención con los teléfonos para el delivery, pueden llamar al 4-7-2-6-9-15, 9-5-5-4-6-6-2-30, Cebichería, La Gran Concha. Pierre Larrauri fue el hombre encargado de marcar el gol de la victoria, su primer tanto con la cazaquía de Alianza Lima, tuvo una interesante nota con Lalo Archimbó para Alianza Lima Noticias. Lalo Archimbó para Alianza Lima, dedicado a tus guías en Madrid, ¿verdad, Meche? Sí, sí, obviamente, muy feliz por el gol, sobre todo por el triunfo. Y bueno, dedicárselo a mi mamá que cumplía 50 años, entonces estaba muy emocionada, igual que yo. Y más que el gol, me quedo con cómo jugó el equipo, creo que hicimos un muy buen partido, jugamos muy bien, en una cancha complicada, con un equipo que juega muy bien. La verdad, creo que antes de nosotros no había perdido ningún partido local, así que nada, hemos empezado muy bien y tenemos que seguir así, ¿no? Acá en Alianza tenemos un muy buen plantel, muy buenos jugadores, cualquiera puede reemplazar a cualquiera, no hay nada indispensable. Y nada, estamos tranquilos, sabemos que Muni es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, pero nosotros también, así que tenemos que hacer lo mismo que hicimos el partido allá, jugar bien y tratar de ganar. ¿Qué piensas de la hinchada de la cita que reaparece el día miércoles contra el municipal en el sur? Sí, una motivación extra, ¿no? Qué lindo que ya el comando vuelva, va a ser un lindo partido, seguro, va a estar yendo al estadio, esperemos, ¿no? Siempre es una motivación eso y nada, como te digo, tranquilos y con muchas ganas de que llegue el miércoles. Ahí está Pierla Rauri, que le dedicó el gol y la victoria a su madre, Doña Mercedes. Relojes Perú, te da la hora en Alianza Lima Noticias, Relojes Perú, Cantuarias 255 Miraflores, puedes llamar también al 242-2492, Relojes Perú, da la hora en Alianza Lima Noticias. Hora de escuchar y ver al técnico Roberto Mosquera, ha resaltado el buen trabajo cumplido por el equipo en su llana, están dando los frutos ya de la labor realizada por el comando técnico en esta temporada 2016, pero también habló de temas extradesportivos que se dieron en el partido en su llana. Escuchemos y veamos a Roberto Mosquera en Alianza Lima Noticias. Roberto Mosquera no solo elogió el trabajo de sus dirigidos en el inicio del clausura, argumentando que han sido cuatro meses de ardua labor. El estratega también criticó los temas extradeportivos suscitados en el mismo su llana. Dijo que las condiciones no fueron apropiadas para mostrar el buen fútbol del equipo blanquiazul. Son talentos que han aprendido en cuatro meses a luchar, a pelear cada pelota, cada sector del campo. Hay una división y multiplicación de espacios y esfuerzos importante y eso se ve de partido a partido. Las reglas acá en el Perú ya no se están cumpliendo. En cancha sintética dijeron que se jugaba a partir de las cuatro de la tarde, ahora se está jugando tres y media, después se jugará a las tres, después que el estadio tenía que tener un aforo de cinco mil. No es que uno no quiera viajar a esos lugares, que a mí Perú me encanta, a Bellavista me encanta, su gente es preciosa. Pero jugar al fútbol requiere de condiciones, ¿no? Y las condiciones no están. Si bien es cierto que se encuentra feliz por la convocatoria de Vilches y Araujo a la selección peruana, Mosquera afirmó que fácilmente en un futuro cercano pueden ser llamados otros futbolistas a jugar por la bicolor. Hay jugadores con perfil de selección, ¿no? El año pasado no tenía, Alianza ahora los tiene, el trabajo a Zibardo es el trabajo de los jugadores, no tanto mío. Lo de Mimbella yo creo que en algún momento también lo de Pierre Larrauri es una apuesta al futuro muy, muy interesante. Lo de Duclos es afirmarse en un puesto desacostumbrado para él, porque él era back centro, aunque ha jugado algunos partidos, pero en primera no, y está dando la medida. Entonces ya los chicos también pasan de ser bolsa a ser titulares por mérito. Por último, Mosquera reconoció que Municipal, rival de este miércoles, será un duro escollo en el estadio de Matute. Es un rival difícil, ¿no? Ganable como todos. No hay un equipo en el torneo que no se le pueda ganar. Pero tienen dos bajas importantes, nosotros también, así que estamos dos-dos. Vamos a jugar y intentamos ganar para sacar también ventajas sobre ellos, que están ahí nomás. Edición número 534 de Alianza Lima, noticias. High Class Barber Shop Jack llega para todos ustedes con los verdaderos asesores de imagen y especialistas en todo tipo de cortes de cabello para damas, caballeros y niños. High Class Barber Shop Jack está muy cerca del estadio de Alianza Lima, en la avenida Manco Capac, 1286 La Victoria. Y atención con el teléfono para sacarle cita a los barberos High Class Barber Shop Jack, 470-07-13. Vayamos ahora con George Forsythe. Ha dicho que ha sido importante, evidentemente, ganar en su llana, pero que el equipo tiene que ser regular, porque es la única forma de conseguir el campeonato y celebrar a fin de año el título nacional. El portero George Forsythe aplaudió el buen inicio en el torneo clausura tras señalar que es premio al sacrificio, pero dijo también que la regularidad se tiene que dar en todas las fechas del campeonato descentralizado. Es una recompensa al trabajo, así que estamos contentos, pero sabemos que esto está comenzando, el clausura y que todos los partidos tienen que ser igual. Y ahora jugamos de local y a seguir sumando, y por supuesto de a tres, en casa siempre de a tres. Reeditar una vez más sus buenas actuaciones bajo los tres maderos tuvo respuesta del 1 Blanquiazul. Creo que hace ya un buen tiempo, la edad también influye bastante en la experiencia. Que me encuentro bien, pues, ¿no? Con los trabajos con Pancho, con todo el comando técnico en general. Todo el equipo, todo eso influye, ¿no? Para que uno esté bien. Así que contento si me toca apoyar al equipo. El reconocimiento del hincha también tiene otro sabor especial. Muchas gracias a todos los hinchas de Alianza. Uno trabaja para el equipo, si se puede aportar, genial. Pero nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que ellos puedan disfrutar. Sobre el juego del miércoles contra Municipal, Forsyth respondió lo siguiente. Se viene un nuevo reto, un nuevo partido contra un rival de jerarquía, ¿no? Que es Muni. Así que esperemos que primero sea un buen espectáculo para todos, que la gente venga al estadio a disfrutar, que vea un partido interesante y obviamente que los puntos se queden en casa. El primer equipo de Alianza Lima entrenará mañana en horas de la tarde, realistándose para su compromiso de este miércoles contra Deportivo Municipal, aquí en el Estadio Matute, 8 de la noche. Uyina, tecnología diferente, producto 100% peruano. Te permite tener una plataforma de radio y televisión con alcance a nivel mundial y compatible con smartphones, tabletas, set-top box, consolas de videojuego y muchos más, además de ordenadores. Uyina, tecnología diferente, pueden llamar al 785-0609-674-4239. Los teléfonos de Uyina, tecnología diferente, producto 100% peruano. Una pausa y seguimos con Alianza Lima Noticias. Vente, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. La ilusión del pobre va a alumbrar, de la victoria a la victoria va. La gloria eterna de un pueblo viril, es el alianza carnaval sin fin. Vente, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo mi Perú. Uyina es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma multimedia para radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Pueden visualizarse en smartphones, tablets, ordenadores, smart TV, consolas de videojuego, set-top box y mucho más. Sin inversiones costosas, podrás empezar a transmitir una señal de radio, televisión, eventos en vivo, las 24 horas del día, 365 días del año y disponibles a nivel mundial. Nuestros servicios y productos son streaming, e-learning y videoconferencia. Puyina, tecnología diferente. Seguimos con Alianza Lima Noticias y les contamos que la categoría 2001 del Club Alianza Lima mantiene la punta de la Copa Federación 2016 al ganarle 7-1 a la Universidad César Vallejo. Los dirigidos por Nilton Gómez tienen en Eric Noriega su mejor valor jugando como mediocampista. Otros resultados, otras categorías, 3-0 sobre Vallejo. Todos los partidos fueron contra el equipo de Trujía, ¿no? La categoría 2000 también ganó 3-0 a Vallejo. La 2001-7-1, como decíamos. La categoría 2002 ganó 1-0. Y la 98 empató 1-1 contra Vallejo. Excelentes resultados de Alianza Lima en la Copa Federación. Vayamos ahora con George Forsyth. Bueno, ya tuvimos a Forsyth. Nos toca Yosimara Toche, el volante de contención, que ha resaltado el buen trabajo cumplido por el equipo en la difícil su llana. Ha hecho a Toche, no cualquiera va a ganar en condición de visitante contra Alianza Atlético. Alianza Lima lo consiguió y él está bastante feliz porque además fue titular en el equipo de Roberto Mosquera. Yosimara Toche ha valorado el triunfo de Alianza Lima jugando en su llana por la fortaleza del rival y lo difícil que resulta la plaza norteña. Triunfo importante porque nos ayuda a seguir sumando para el sueño que tenemos todos, que es a fin de año. Aparte, una plaza complicada como que su llana, que esté hecha para varios equipos. No sé si ganarán como lo hemos dicho nosotros. Viene municipal a Matuta y la exigencia será igualmente grande. El volante quiere el estadio lleno para que sea una verdadera fiesta. Ahora que nos toca el local, tenemos que hacernos fuertes aquí en casa. Como dice la hinchada, esperemos que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo. Llenen el estadio el miércoles y para una alegría nosotros ahí donde. El hecho de ser titular en su llana le da mayor confianza. Aguarda tener continuidad, pues para eso trabaja duro toda la semana. Uno trabaja siempre para estar, para aportar al equipo. Creo que en el campeonato pasado no tuve mucha continuidad. Pero espero este campeonato sí tener más oportunidades. Trabajar para poder ganarme la confianza del prójimo. Gracias a AOC, el especialista en alta definición. Este miércoles tendremos los partidos de Alianza Lima contra Deportivo Municipal. Primero por el torneo Promoción y Reservas. Y luego desde las 8 de la noche el partido estelar Alianza Muni aquí en el estadio de Matute. Gracias a AOC, el especialista en alta definición. Conozcamos algo más del adversario del municipal que está muy cerca de Alianza. Un punto no más nos separa en el acumulado del descentralizado. Deportivo Municipal ocupa el tercer lugar en el puntaje acumulado del torneo descentralizado con 28 puntos y a solo uno de Alianza, su rival del miércoles. Por eso, se espera un gran partido en Matute. Los ediles son dirigidos por el argentino Marcelo Grioni y muestran un juego compacto y con buen toque. En su debut en el clausura, vencieron por la mínima diferencia a San Martín con tanto de penal del delantero uruguayo Maximiliano Velasco. La formación utilizada en este partido fue con Eric Delgado, Aldo Corzo, Orlando Contreras, Héctor Salazar, José Guidino, Armando Alfajeme, Luis García, Damian Ismodes, Juan Diego González Vigil, Pablo Lavandeira y Maximiliano Velasco. Entraron Juan Carlos Lescano, Sergio Moreno y Pedro Gutiérrez. Podría reaparecer ante Alianza el zaguero Adrián Cela, mientras Corzo y Alfajeme no estarán en Matute por ser convocados a la selección. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Les contamos que la academia oficial de nuestro club, que funciona en Jesús María, bajo la dirección de Antenor Pauker, viene siendo un verdadero éxito. Funciona en el estadio municipal, en el campo de Marte. Los teléfonos, atención, 4005364-9879-29176, o también pueden llamar al 986-6531-70, Academia de Alianza Lima, en Jesús María, bajo la dirección de Antenor Pauker. Mayores detalles en el siguiente informe. Tenemos 10 años en esto del fútbol, en academias oficiales, acá en la sede de Jesús María. De 3 a 18 años es la base fundamental en el tema de formación. Los padres están felices y también agradecer a todos los padres por haber depositado la confianza en el club de Alianza Lima y inscribirlo a sus niños. Están felices porque el tema de los dos meses del ciclo verano, nosotros hemos avanzado un montón. ¿Te sientes contento? ¿Qué has aprendido acá? Acá a entrenar, a dar pases, a correr rápido. ¿Qué te parece la enseñanza de tus profesores? Bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Vas a volver en invierno? Sí. Los profesores han demostrado el crecimiento de los niños en cada clase y van avanzando, mejorando las clases. Acá hubo bastante entusiasmo de parte de los profesores, que con bastante entusiasmo ahí les enseñaba la dedicación y ellos han obtenido un desarrollo hasta espiritual. Y llegamos a la parte final de nuestro programa. Gracias a O.C., el especialista en alta definición. Relojes Perú, que te da la hora en Alianza Lima Noticias. Lo puedes encontrar, el reloj oficial de Alianza Lima, por supuesto, en Cantuarias, 255 Miralfuoles, o llamando al 242-2492. Cebichería Laranconcha, lo mejor en pescados y mariscos. Federico Barreto, 259 Valconcillo, La Victoria. El teléfono o los teléfonos para hacer las reservaciones, 472-6915, 955-466-230. Gracias también a High Class Barber Shop Jack. Los verdaderos asesores de imagen y especialistas en cortes de cabello, muy cerca del Estadio de Alianza Lima, Manco Capac, 286 La Victoria. Especialidad en cortes de cabello, de damas, caballeros y niños. Y el teléfono para hacer la cita con los barberos High Class Barber Shop Jack es el 470-0713. Y también gracias a Ullina, tecnología diferente, producto 100% peruano. Será con nosotros hasta mañana en Alianza Lima Noticias.